Música Estamos de regreso en la mañana de BTV, hoy viernes 16 de febrero, es un gusto estar acá acompañándolos, les recordamos que nuestro compañero Carlos Acosta está yendo en este momento hacia Cúcuta, Colombia, en la frontera, para conocer la realidad, la tragedia de todos estos venezolanos que están saliendo de nuestro país a tratar de buscar un futuro mejor, vamos a establecer toda una cobertura desde este viernes hasta el próximo lunes en donde les traeremos la información de primera mano y en vivo desde la frontera entre Colombia y Venezuela en Cúcuta con nuestro compañero Carlos Acosta, también estará acompañándolo nuestra reportera Fabiola Niño en la región. En esta parte del programa vamos a saludar a nuestro próximo entrevistado, el doctor Omar Moratost, abogado, defensor de los derechos humanos, gracias por acompañarnos, un gusto que pueda estar esta mañana acá con nosotros para hablar de un tema que quizás algunos venezolanos dicen, eso no me afecta, todavía estoy aislado, yo salí de Venezuela, a mí no me van a meter preso, yo tengo mis derechos humanos garantizados en este país, pero qué ocurre con quienes justamente han tenido que salir de Venezuela porque son perseguidos, porque estuvieron en condición de presos políticos, qué ocurre con tantas personas que están detenidos y a veces uno no lo sabe. Usted integra toda una coalición de Unidos por la Libertad en donde tienen registros, cifras, ¿cuál es el panorama de los presos políticos en nuestro país? Bienvenido, buenos días. Muchísimas gracias por la invitación. Sí, ciertamente nosotros hemos hecho la coalición de organizaciones defensoras de derechos humanos, de defensores de presos políticos y defensores de derechos humanos en Venezuela para atacar el problema de la persecución a la disidencia y hemos establecido pues una base de datos muy importante en colaboración estrecha con la Asamblea Nacional en su Comisión de Política Interior. Hemos logrado sincerar la lista de los presos políticos. Al día de hoy hay 375 presos políticos, una cifra que nunca es exacta porque siempre varía. En un momento determinado salen algunos, salen dos, entran diez. Es decir, en este momento hay la presunción de que inclusive pudiéramos llegar a 400 presos políticos porque se está practicando una cosa en Venezuela terrible que es la desaparición forzada de personas. Hay personas que son detenidas, sin orden, sin presentarlo a los tribunales en el tiempo hábil. Es decir, es una suerte de caja negra. Sus familiares no saben dónde están porque las autoridades niegan información al respecto y ahí es donde se configura pues el delito de desaparición forzada. Estamos luchando contra eso. Estamos hablando de algo que suena a exterminio. Estamos hablando de algo que están entonces desapareciendo a los venezolanos que están en contra del régimen. Hay prácticas que quizás en otros países se habían aplicado y que de hecho están castigados como un delito de lesa humanidad. Fíjate bien, nosotros hemos trabajado inclusive de la mano con la Organización de Estados Americanos en el informe que se está redactando en relación a la posible comisión de delitos de lesa humanidad en Venezuela. Ciertamente el patrón de conducta del gobierno hacia la persecución de la disidencia ha determinado la posibilidad de que en Venezuela se estén cometiendo delitos de lesa humanidad que van desde el asesinato, la tortura, los tratos crueles inhumanos, la desaparición forzada de personas y has tocado un punto muy importante, el exterminio. El exterminio es un delito de lesa humanidad del cual ya expertos internacionales están hablando en Venezuela que comporta el que a un Estado le niegue la posibilidad a su población de acceder a los elementos básicos para la vida como lo serían los alimentos y las medicinas. Los delitos de lesa humanidad es la conducta, la persecución sistemática que puede hacer un Estado en contra de su población por razones ideológicas, de raza, de cultura, de sexo. Es decir, pero en este caso sabemos exactamente por qué es y lamentablemente pues nosotros los que estamos en Venezuela vamos a seguir luchando contra eso. Nos hemos agrupado en una coalición y ha sido muy importante porque se abrió una puerta a China en la semana pasada que es muy grave, que es ahora la persecución contra los abogados y los defensores de derechos humanos. Ustedes recordarán que hace una semana un tribunal penal militar ordenó la captura del doctor Bielma, uno de los co-defensores del capitán Cahuaripano y allanaron su casa, no lo consiguieron, se llevaron a su madre y a su hermano. Posteriormente esta gente fue a hostigar en el colegio de las hijas de este colega tratando pues de obtener información, las fichas personales. Es decir, una persecución sin precedentes. Entonces ante esta nueva realidad, ante esta nueva fase nos hemos unido todas las organizaciones de derechos humanos y los defensores de presos políticos en la coalición de ONGs bajo el marco de la plataforma de Todos por la Libertad. Todos por la Libertad es una iniciativa que hemos venido manejando hace algún tiempo precisamente para atacar esto en bloque. Si bien se han unido y están manejando las mismas cifras y están en el mismo camino, hay acciones que han dado resultado también ante organismos internacionales. Por ejemplo, recientemente este examen que se está haciendo desde la Corte Penal Internacional es una muestra, además no se había dado históricamente a un gobierno o a funcionarios que estén ejerciendo actualmente. Siempre se esperaba como que salieran o se separaran del cargo. ¿Qué se puede hacer o qué más se puede esperar de organismos internacionales? Bueno, nosotros hemos venido trabajando el tema de la lesa humanidad en Venezuela y hemos colaborado con las instancias internacionales que están en este momento examinando la situación para determinar si se cometen o no en Venezuela delitos de lesa humanidad, lo cual va a acarrear, por supuesto, responsabilidades individuales de las personas que lo están cometiendo. Es muy importante que la gente sepa, los únicos que pueden violar derechos humanos son los gobiernos, son los funcionarios de ese gobierno o las personas que actúen bajo la protección de ese gobierno, como en el caso de Venezuela ha ocurrido con los llamados colectivos. Entonces, en este momento, Venezuela, una vez más, el ojo del huracán en materia de derechos humanos, se está analizando en todas las instancias la posibilidad de que esto esté ocurriendo en Venezuela porque hay un patrón de conducta que es sistemático, repetitivo, y cuando tú lo analizas y te das cuenta que no son casos aislados, sino que ciertamente es una forma de tratar a un determinado grupo de la población por alguna razón. Entonces, eso encuadra perfectamente en esos postulados. ¿Y se puede esperar, más allá de un pronunciamiento, alguna acción en particular que frene justamente esto que está ocurriendo en Venezuela? Bueno, fíjate, sí, cómo no, nosotros estamos coadyuvando a esto para que se produzca pronunciamiento y se produzcan lo más pronto medidas más enérgicas por parte de la comunidad internacional en torno a la protección de los derechos humanos de los venezolanos y básicamente esto que está ocurriendo en el país. La justicia internacional es lenta. Nosotros, gracias a Dios, con lo que estamos haciendo y coadyuvando activamente, hemos acelerado los tiempos muchísimo, pero bueno, es una cosa que hay que tener paciencia porque lamentablemente así funciona. Pero la buena noticia es que lo que antes tardaba muchísimo tiempo en ser reconocido o en movilizarse por parte, por ejemplo, del Tribunal de la Corte Penal Internacional, pues en este momento está funcionando. ¿Y están funcionando por qué? Bueno, porque estamos en una actualidad en donde la modernidad nos ha ayudado muchísimo. Las telecomunicaciones, las posibilidades que hemos tenido de recabar pruebas, testimonios que en otros países, quizás en otra época, no hubiese sido posible. En el caso venezolano, pues yo creo que son evidentes los casos y las pruebas que han sido recabadas. En otro momento usted ha dicho, bueno, y recientemente, que se están dando nuevas formas de persecución, citaba ahorita algunos ejemplos, pero me llama la atención porque también hace unos dos días aproximadamente el presidente del TSJ en la apertura del año judicial, él hizo referencia a que el TSJ modificara leyes para castigar nuevas formas de delito. Bueno, algo que además dentro de lo que uno puede conocer y no es experto en derecho, pues el TSJ, que sepamos, no modifica leyes ni hace leyes y ahora se está hablando de nuevas formas de delito. Pero hay una Asamblea Nacional Constituyente que se encarga de servirle la mesa también a todas estas irregularidades. ¿Qué se puede hacer y cuál es ese nuevo mecanismo de persecución que usted hace referencia? Fíjate bien, recientemente la CIDH acaba de presentar un informe, en donde por supuesto analiza la situación completa de Venezuela y evidencia pues lo que hemos venido denunciando nosotros en otras oportunidades, que es el desmontaje de la institucionalidad. Para que exista una democracia tiene que existir separación de poderes, tiene que existir el respeto a la ley, tienen que haber unos tribunales absolutamente independientes. En Venezuela eso no existe. Y ya lo recogen pues los informes de estas instancias internacionales. Allí se habló de algo que yo denuncié en su momento, que fue la perversión de las sentencias del TSJ 155 y 156. Con esas sentencias, ustedes recordarán, eso fue el año pasado, en marzo aproximadamente, esas sentencias decretaban la muerte de la institucionalidad, porque no solamente habilitaban al presidente de la República como en una suerte de estado de excepción o de emergencia para legislar en materia penal y para utilizar la justicia penal militar, que era muy peligroso y que al final pues el tiempo me dio la razón para perseguir a la disidencia. ¿Qué ocurre? Estas sentencias acabaron con la inmunidad parlamentaria, con las funciones de nuestra Asamblea Nacional. Entonces ellos han venido cercando, digamos, la institucionalidad y el poder más legítimo que todavía tenemos en Venezuela es la Asamblea Nacional. Fue una asamblea elegida por más de 14 millones de personas y es la que goza de legitimidad. Entonces cuando se aplican estas sentencias van dejando un marco de actuación para el gobierno que se ha venido desarrollando a lo largo de estos meses con persecución y con todo lo que hemos visto, unas nuevas prácticas, lo que te estoy hablando, las desapariciones forzadas, la tortura. Y a mí no me extrañaría para nada que dentro de esta nueva fase de persecución se utilice el Tribunal Supremo de Justicia para legislar, cosa que no le corresponde, pero lo han venido haciendo. O sea, lo que hemos venido viendo a lo largo de este tiempo es que ciertamente están usando el resto de los poderes para oprimir. Entonces, si ya lo está anunciando el gobierno es porque van a tipificar ese tipo de conductas. O sea, recordemos que no hace mucho tiempo aquí se sacó en Venezuela una nueva ley por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, la ley del odio. La ley del odio es el vivo ejemplo de lo que significa la persecución. Totalmente, y se aplica de una forma subjetiva y como le conviene y como no le conviene. Porque es una patente de corzo. Tenemos que hacer la pausa, al regreso queremos hablar un poco más de esto y también de esa cifra. 375 presos políticos podría llegar a 400. ¿En qué condiciones? ¿Quiénes son? ¿Son todos políticos conocidos? ¿Tienen redes sociales? ¿O son el hijo de María que lo agarraron por ahí y nadie sabe para dónde se lo llevaron? Al regreso estaremos hablando de esto y mucho más en la mañana de EBTV. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.